Cuando te sientes hinchado o inflamado y tienes aquella sensación de que engordaste y el pantalón que te pusiste ayer ya no cierra, o que al final del día piensa, al final del día esa media te está apretando el tobillo, incluso queda marcada de la media, ¿sabes? Las piernas con aquella sensación de hinchazón, de pesadez, esas son señales de retención hídrica. La retención de líquidos sucede cuando te comes algo muy salado, cuando estás mucho tiempo de pie, por falta de ejercicio físico o debido a alguna alteración hormonal y ahí puede pasar que de un día para otro aumentes 2 kilos o que la celulitis se note mucho más. Esto es muy común para las mujeres que están más atentas a este problema, ¿sabes de lo que hablo? Todos los meses el síndrome premenstrual da la sensación de que una se pone así más flácida, una no, ella, las otras, una no. Pero es súper normal la alteración hormonal, retención de líquidos y la sensación de celulitis o de que estás con más peso, de que un día para otro aumentaste 2 kilos, no es posible. Esto sucede, pero en verdad es agua, no engordaste, es agua. Incluso si es por el síndrome premenstrual, con estas técnicas que te voy a enseñar lograrás librarte de esa sensación, porque también es súper común que si comes algo muy salado, ¿sabes? Unos cacahuates cuando sales con unos amigos o un platillo que estaba más salado pero que aún así comiste y da aquella sensación, aquella pequeña hinchazón. Pero atención, que cuando te das cuenta que aquella retención, esa hinchazón no pasa y va empeorando con el paso de los días, puede ser que no sea solo por la sal que comiste de más. Por eso, si te hinchas debido al síndrome premenstrual o si eres un atleta y necesitas estar más magro, ¿sabes? Sin aquella agua que cubre tus músculos para poder mostrar ese trabajo que hiciste en el gimnasio o si no sabes en dónde está la sal que estás comiendo de más, aquí estoy para ti, disponible para explicarte este tema. Cualquier cosa que sea el motivo de tu retención, vas a saber qué comer y qué no, y qué hacer para que estés tranquilo, libre y cómodo, sin la hinchazón ni retención de líquido. Te prometo que conocerás todo lo que puedes hacer para deshincharte cuando creas que engordaste, pero en realidad es agua. Es el compromiso que asumo contigo ahora. Preparé un menú de tres días para eliminar de una vez la retención de líquido, porque no tienes sodio, que es el principal causante de la retención hídrica. Tiene mucho potasio, que es el elemento que va a ayudar a que elimines el sodio que ingeriste y que está perjudicando la diuresis. Y tienes muchos alimentos ricos en agua que van a estimular al riñón para que produzca y elimine la orina con todas las toxinas para que estés bien y en forma, ¿sabes? Con la forma que deseas y no te sientas así gordos. Porque el potasio aumenta la eliminación de sodio por los riñones y torna estos alimentos, incluso este menú, súper anti hipertensivo, también funciona. Para la presión alta y la retención de líquidos, esto funciona para varias cosas. Increíble, presta atención. Tienen mucha agua y alimentos ricos en agua que ayudan y estimulan los riñones a eliminar la orina. Son alimentos diuréticos. Todo esto hace de este plan alimentario la mejor solución, sencilla, fácil y saludable, para que te libres de la retención del líquido. Entonces, en el primer día, la primera comida puede ser, por ejemplo, en el desayuno puedes tomar un té de canela, una panqueca de banana con queso cottage y un melón picado. Durante el almuerzo puedes comer arroz y frijoles, un pescado cocido siempre con sal de hierbas y espinaca cocida. En la colación o merienda de la tarde puedes comer una taza de yogur con nueces y unas fresas picadas. Para la cena puede ser una crema de calabaza y antes de dormir una banana cocida con avena. Y para comenzar el segundo día en que ya te sientes más liviano, puede ser una taza de cereales integrales con avena y yogur descremado. Para la comida es un pollo asado con una ensalada de lechuga, tomate y pepino. En la colación de la tarde puede ser un batido de aguacate con leche descremada, una cucharadita cafetera de cacao y un puñado de nueces. Para la cena es pescado cocido con salsa de tomate, arroz y brócoli. Y para la merienda un yogur descremado con requesón. El tercer día comienza con café con leche, una manzana con dos nueces de Brasil y un pan con mantequilla sin sal. Para la comida será un pollo asado con puré de papa, con una ensalada de zanahoria rallada, lechuga, tomate y unas semillas de sésamo o jonjolí. En la colación de la tarde un jugo de melón con hierbabuena y un pan integral con queso blanco. Para la cena puedes comer una pasta de calabaza con lentejas y antes de dormir una papilla de avena. Y a partir de ahora esta sal que te voy a enseñar a preparar va a ser la única que usarás para condimentar tus comidas y solo con esto lograrás disminuir la retención hídrica. Y además de todo usar esta sal que te voy a enseñar va a hacer tus comidas más nutritivas y sabrosas. Créeme, vamos a hacerlo. Vas a tomar tu salero que tenía solo sal y vas a usar las mismas cantidades de albahaca, orégano, perejil y romero. Yo aquí usé media taza de cada ingrediente y sirve para que sazones lo que sea. Por esto vas a agarrar esta sal potente, nutritiva y con vitaminas y la vas a colocar dentro del salero. Esta sal de hierbas sirve para sazonar todo. Carnes, pescado, pollo, tofu, piensa allí, legumbres, asados, sirve para aderezar ensaladas, lo que sea. Ah, y la sal rosada, sal del Himalaya, sal marina, flor de sal… Es todo sal, puede tener un mejor sabor o una cantidad más alta de minerales, pero todas son sal y tienes que usar poca. Ahora, puedes utilizar estas sales para preparar la sal de hierbas. La sal que usas la mezclas con estas hierbas y preparas un multivitamínico, una cosa potente, pues tiene más fibra, más vitaminas y más sabor en tu comida y menos sodio, que es lo que quieres. Haciendo estos tres días así, comiendo de esta manera, vas a ver que vas a sentirte mucho más leve, con mucha menos sensación de hinchazón, además de tener más clara la noción de que aquello que comes tiene que ver con tu retención hídrica. Este menú tiene ejemplos de comidas que combinan alimentos con capacidad diurética, con poco sodio y con mucho potasio, y todo esto combinado aumenta mucho la capacidad de eliminar el agua y mantenerte deshinchada. Yo separé algunos que me encantan y que son súper ricos en potasio. Hojas verdes y oscuras siempre tienen mucho potasio, como las acelgas, las hojas de betabel, las espinacas. Frutas con bastante potasio, como la banana, aguacate, pera… También lo son las semillas en general, como la nuez de Brasil, las semillas de calabaza, almendras, cacahuates, pero sin sal. La levadura de cerveza, las ciruelas pasa y el coco seco también son riquísimos en potasio. Ahora, durante el día tienes que beber mucha agua, ¿no? 2, 3, 4, 5 litros de agua. La cantidad cierta que tienes que beber de agua para estar bien hidratado es así. Vas al baño y orinas. ¿Y sabes cuando no ves el orine porque está así muy clarito? Significa que estás bien hidratado. La orina no tiene ni mucho color ni mucho olor allí. Sabes que está bastante diluido los solutos dentro de ti. Yo solo estoy dentro de ti. Pero para que bebas toda esta cantidad de líquidos puedes tomar un té de jamaica o un té de perejil. Puedes beber aguas saborizadas y le agregas una rodaja de pepino o de limón. Agua con gas. Agua simple. Puede ser, ¿ok? Pero bebe agua. Recuerda la cantidad correcta es aquella que tu cuerpo te pida. Ahora, no puedes comprar de ninguna manera porque ojos que no ven, corazón que no siente y no quieres caer en la tentación de comer esas cosas. Sopa deshidratada o de esa lista, fideos instantáneos, cubitos de sabor, salchicha, mortadela, jamón, pepinillos, aceitunas, ¿sabes? Enlatados y conservas que tengan mucho sodio. Tienes que ver la etiqueta. Y por esta historia de ver el etiquetado nutricional, yo tengo un cálculo que debo enseñarte. Siempre que tengas, atención, más de 4 miligramos de sodio por gramo de alimento, tienes un alimento con sodio en exceso y vas a dañar tu esquema de eliminar el agua que tienes en exceso. Entonces te mostraré unos ejemplos para que esto te quede así bien claro, bien guardado en tu cabeza. Para que tengas noción de qué es un alimento con mucho sodio y uno con poco sodio, yo tengo aquí para mostrarles este ejemplo con dos mantequillas de la misma marca, una con sal y otra sin sal. La mantequilla con sal, no importa la marca, tuve que agarrar una, tiene 74 miligramos de sodio por cada 10 gramos del alimento. Entonces aquí divido 74 entre 10 y me da que cada gramo de la mantequilla tiene 7.4 miligramos de sodio. Y con esto quiero decirte que 4 miligramos de sodio por gramo de alimento es lo máximo que puedes tolerar por lo que este es un alimento con mucho sodio. Entonces si quieres evitar la retención hídrica, no es un producto, un alimento que debas comer porque tiene sodio de más para ti. En el caso de la mantequilla sin sal, en verdad tengo, no es del todo sin sal, ¿no? Tengo 2 miligramos de sodio por cada 10 gramos del alimento. Si divido 2 entre 10, tenemos 0.2 miligramos de sodio, es decir, está bien. Entonces escoge la mantequilla sin sal y no la que tiene sal, que así tienes la seguridad que no estás consumiendo un alimento muy rico en sodio. Por esto debes mirar siempre la etiqueta nutricional del producto antes de llevarlo para casa. Y si tienes problemas con la retención hídrica, mantente atento al sodio. Mira, si la hinchazón no se te quita y empeora a medida que pasan los días, es mejor que hables con tu médico. Y el nefrólogo es el médico más adecuado para esto porque entiende más de los riñones y esta historia de la retención hídrica. Pero si a lo largo del día las medias te van apretando el tobillo, las piernas quedan más hinchadas y pesadas, intenta hacer una caminata. Moverse ayuda a mejorar la circulación. Te apuesto que cuando regreses vas derechito al baño a orinar. Resumiendo, lo que importa es que hagas una alimentación baja en sodio, es decir, debes quitar el salero de la mesa. Y vas a sazonar con mi sal de hierbas, que ahora es nuestra sal de hierbas. De esta forma ingerimos menos sodio y más potasio, que te ayudará a eliminar el exceso de sodio que tienes por dentro de tu cuerpo, por lo que va a estimular la diuresis. Come muchos alimentos ricos en agua, bebe agua, que además de ayudarte con la retención hídrica, te dejará más saludable, con una piel maravillosa, un intestino funcionando bien. Y es esto, ahora la retención de líquidos está lejos de ti, ahora serás una persona más evolucionada y mejor. Y si necesitas más sugerencias, si no hablé todo lo que necesitas saber en este video, puedes escribirme o comentar. Me encanta leer los comentarios. Y no te olvides que antes de irte puedes darle un like a este canal. Mentira, yo siempre me equivoco. No te olvides de darle un like a este video antes de irte y suscribirte en el canal. Así es la cosa. Y hasta la próxima. Un masaje también ayuda. Un masaje en las piernas y poner las piernas así, hacia arriba, se llama drenaje postural. El drenaje postural es excelente. Donde hay sodio, el agua… Es tipo un imán de agua, me expliqué. El sodio… Donde hay sodio hay agua, está allí en tu cuerpo y agarra el agua. Por eso necesitas el potasio para que se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!